Pues sí, las Fuerzas Armadas tomaron el control de la seguridad en seis refinerías. Hoy el presidente López Obrador habló, como veíamos, del reforzamiento con 900 militares que se van a sumar a los 4 mil que ya estaban resguardando otras instalaciones de Pemex. Lo van a hacer para seguir combatiendo el robo de combustible. Hoy sabemos, esta noche, que en las refinerías de Salamanca, en Guanajuato, la de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, Ciudad Madero, en Tamaulipas, Minatitlán, en Veracruz. Las medidas de seguridad son totales. Se están revisando entradas y salidas de personal. Se está haciendo vigilancia de las instalaciones. En la refinería de Cadereyta solo se están haciendo tareas de vigilancia. No se está, por lo pronto, inspeccionando el personal. Y en la de Tula, los soldados, por lo que se informa hasta este momento, solamente están haciendo tareas de escolta de las pipas, las pipas que llevan el combustible. Y justamente sobre la refinería de Salamanca, en Guanajuato, hoy operó al 20% de su capacidad. Esto de acuerdo con la bitácora de trabajo que por la mañana dio a conocer el reportero Humberto Paget. El documento informa también que el envío de gasolina por ductos hacia Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalajara está suspendido. El fin de semana, los trabajadores de la refinería de Salamanca fueron notificados a través de ese correo electrónico que estamos viendo que no van a poder portar ni usar teléfono celular en las áreas de procesos y talleres. La medida fue tomada en apariencia para evitar que los empleados se puedan comunicar desde dentro de las instalaciones con los ladrones de combustible, con los huachicoleros. El correo enviado por el coordinador de mantenimiento de plantas y talleres de la refinería de Salamanca también informa sobre la presencia de personal de las Fuerzas Armadas en los accesos a esa refinería. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.